Soy un peatón. La temática que hemos elegido para él es la de la seguridad vial e inclusiva, ya que consideramos que es un tema muy importante para los niños y que no se suele trabajar mucho en educación infantil. Queremos que los niños sean conscientes de las diferentes necesidades que tiene cada persona, que respete la diversidad y conseguir ciudadanos responsables con confianza inclusiva. Nuestro proyecto lo hemos elaborado en un aula de educación infantil con niños de 4 años de edad y hemos hecho algunas actividades en clase y otras en el patio. Pero, como era descubierto, en caso de que lloviera se hubiera actualizado en el partido deportivo. En la primera actividad, primero enseñamos ya os nenos, como ves ahí, 4 señales. Una de un paso de peatón, otra de tirar las cosas a papelera, y después son una señal de una nai con el carrito, una de las cosas, de un trabajador de unas obras. Preguntamos a los nenos qué creían que significaba cada uno. Después, dámosle para que dibujaran señales, pero modificadas. Por ejemplo, al paso de peatón que está ahí, en vez de poner un peatón normal, puxamos una persona cerra aquí, con bastón. Después, también, en la señal de papelera, puxamos una persona en señal de rodas, tirando algo a papelera. Ah, y en la señal de carrito puxamos un hombre, en vez de hacer el dibujo de la mujer con vestido. Ah, y puede ser un hombre con vestido, ¿no? Sí, sí, pero... No digo, porque esto no te chorreplosaría. Ah, y en la obra puxamos una coleta como para expresar como no llar, mientras que los hombres también pueden llevar a la coleta. Los rapaces pintaron las señales, después pegaron una cartulina, puxamos una corda para que llevara la tabla al cuello. Así quedaron. Vale, la segunda actividad es un semáforo que construimos nosotros y con esa actividad se ayuda a identificar los colores, el rojo, el ámbar y el verde, y también trabaja la psicomotricidad. Consiste en eso, un semáforo, y que va cambiando de color, bueno, luego lo... Sí, este semáforo va cambiando de color, la misma parte en la que tú vas rodeando, que tiene el rojo, el ámbar y el verde. Entonces se va girando y a medida que sale el verde y los niños corren, sale el ámbar y va más despacio, cuando sale el rojo, para. Y nosotros lo que hicimos para incluir un poco, también tener en cuenta a las personas que son ciegas, cogimos un silbato. Sí, que son ciegas. Cogimos un silbato. Entonces, cuando es verde, se escucha el pi, 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 pi. Cuando es el ámbar, se escucha mucho más rápido y cuando es el rojo, pues no se escucha nada. Y ahora vamos a poner un vídeo para que lo veáis como son con los niños. Muy bien. ¡Gracias! ¿Está en Youtube? No, porque no lo pusimos. ¿A que parecía? Sí. Sí, parece. Sí, sí. Bueno, la tercera actividad es la última que hicimos, cuando tenemos otra actividad que es del cuento, pero no tenemos el cuento porque tanto el semáforo como el cuento se lo dejamos en el aula porque la profesora nos pidió, si podíamos dejarlo como funcionaron millones de actividades, pues nos pidió el material. Y claro, estamos encantadas. Y bueno, el otro día... ... Hicimos un circuito, lo hicimos con cuerdas, con cinta de carrocero, y eso, era un circuito en el que había unos niños que eran policías que manejaban el semáforo o los pasos de teatones para ayudar a la gente a cruzar. Luego otros le dimos como unos conos de volantes que tenían que seguir el trayecto, y otros eran los teatones, que con la cinta de carrocero hicimos el paso de teatones, entonces así iban únicamente interiorizando todos los conocimientos. Y nada, pues ahí se ve un poco como están, y tenemos un vídeo también. Y bueno, también en el vídeo no aparece, pero hubo un par de niños que le vendan los ojos para que supieran lo complicado que es cruzar a los pasos de teatones con los ojos vendados. El resto de los niños vieron como había que parar, el policía indicarle que cruzara para que tomaran conciencia de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!